¿Qué es el dólar blue? Bueno, hoy el dólar blue volvió a trepar, cuarto día consecutivo de suba, en este caso un incremento mucho más sustancial que el resto de la jornada, estamos hablando de 30 centavos para cerrar en los 12 pesos con 80. Se establece así una brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo de aproximadamente 44%, cuando a lo largo de los últimos días había sido noticia que justamente esa misma distancia se había reducido y se había ubicado por debajo del 40%. Entre los factores que han hecho que hoy rebote muy fuerte el blue, el primero es sin duda una demanda por parte de inversores y ahorristas que se generó de alguna forma en los circuitos informales a raíz de lo que había sido la baja previa de las últimas jornadas y entonces al reconocer en el dólar blue una especie de piso en torno a los 12 pesos con 30, fue allí que aparecieron algunos ahorristas y prácticamente generaron una demanda espontánea que terminó incrementando lo que es la cotización del billete. Pero por otro lado tenemos que hablar también de una caída en la demanda de lo que es el dólar ahorro, recuerden ustedes el dólar ahorro es prácticamente una de las razones sustanciales por la cual en algún momento el dólar blue cayó a partir de lo que era la compra de dólares ahorro en ese mercado que autoriza la FIP y la venta simultánea en el mercado del dólar paralelo que hacía que el exceso justamente de oferta provocaba el descenso de los precios. Bueno, justamente este mecanismo es el que dejó de funcionar en estos días porque los pesos que provenían obviamente de la liquidación de los salarios de principios de mes, bueno, se fueron estirando algunos días bien entrado abril pero de todas maneras en esta semana se cortó lo que era justamente la afluencia de pesos a ese mercado, el mercado de dólares, por parte de lo que tiene que ver con las autorizaciones de la FIP y en definitiva también se cortó la oferta en el mercado del dólar paralelo, razón por la cual justamente en el día de hoy la presión de demanda generó un aumento en los precios. Por otro lado y por último hay que hablar de una mecánica que funciona a nivel doméstico, a nivel interno, propia del mercado del blue que tiene que ver con que cuanto más se estira la brecha entre el dólar oficial y el blue, y fue lo que pasó en el día de hoy, mayor atractivo empieza a generar en aquellos que en algún momento hacían este tipo de operaciones, comprar en el dólar oficial, vender en el paralelo y que cuando se fue achicando esa brecha dejaron de hacerlo, bueno, a medida que se estira justamente esta distancia vuelve el atractivo y por lo tanto recarga de operaciones lo que es el mercado paralelo. Hay que hablar también de allanamientos, de inspecciones, vuelven los inspectores a la calle a raíz de una orden del banco central y por supuesto la presión también ejerce un condimento alcista en torno a lo que tiene que ver con la cotización del dólar blue.